No hable mal de mi mamá, 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 de mi mamá. Mami, te dedico esta canción, mamá. Por todo tu amor y comprensión y por todo tu cariño. Oh, mamá, te dedico esta canción, mamá. Por todo tu amor y comprensión que hay en tu corazón. Quiero hacerle un abrazo grande, mi mayor reconocimiento a esos seres sublimes que solo Dios puede haber creado para transmitirnos a través de ella tanto amor. Muchas felicidades, queridas madres, madres profesoras, madres estudiantes, madres administrativas. Estamos muy orgullosos de contar con ustedes en el plantel de la universidad. Quiero felicitar a todas las madres de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. A las profesoras que día a día se esfuerzan, se sacrifican como docentes formando los recursos humanos de Santa Cruz y de Bolivia. A nuestras estudiantes que son madres, que también cumplen esa doble función de madre y de estudiante. A las trabajadoras administrativas de nuestra gran institución. Bueno, felicidades a todas las madres en este día tan importante. Esperamos que los 27 de mayo sean todos los días, todos los días para reconocerles a ustedes lo hermosas, lo maravillosas que son. Oh mamá, te dedico esta canción, mamá, por todo por tu valor y comprensión que hay en tu corazón.